Inglaterra. ¿Por qué? Porque son piratas. No estoy interesado en conocer los Estados Unidos. Prefiero conocer Europa. Mis raíces. ¿Qué país no te gusta? No podría decirte. No sé, porque todavía no fui a ninguno. Así que no puedo opinar de ninguno. ¿Cuál país no te gusta? A ver, sí, cuál país no te gusta. Inglaterra. ¿Por qué? Porque son piratas. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! Chile. Sí, Chile o Perú, esos países. ¿Por qué Chile? Porque nos robaron las Islas Maníacas. Con los de Inglaterra. ¿Qué país no te gusta? Por decir alguno, te diría Chile. ¿Por qué? No me agradan mucho su acento. No, país que no me guste. A ver. No, me gustan todo en realidad. Pero prefiero mucho más Brasil. No hay un país que tenga en contra mí. Jujuy, Argentina. Hola, ¿qué tal? Hola. India. Arabia. ¿Por qué India? Porque hay mucha mugre en India. Y mucha inseguridad también. ¿Y Arabia? Arabia porque hay muchas costumbres diferentes. Y difícil acostumbrarse. ¿Qué país no te gusta? Estados Unidos. ¿Por qué? Eh, prefiero obvias razones. ¿Aquí es muy bonito? Sí, en mi país. ¿Qué país no te gusta? Inglaterra. ¿Por qué? Si fuera unos julia, pero nosotros. ¿Qué país no te gusta? Eh, México. ¿Por qué? Me caen mal. El acento, todo. Hola, ¿qué tal? No me gusta... No, ninguno. ¿Qué país no te gusta? No, me gustan todos. No, me callan uno que no. Muchas gracias por estar aquí. Es un lugar tan bonito. Qué bonito. Gracias, Manu. Wow. ¿Qué país no te gusta? Eh, la India. ¿Por qué? No por la cultura. La cultura me gusta mucho, pero el amontanamiento de gente no me gusta. ¿Qué país no me gusta? Y mira, Argentina es como que me gusta y no me gusta. Me gusta todo lo que es sus recursos naturales, su clima, pero hablando de la sociedad de economía es como que tiene su lado bueno y su lado malo. Yo porque vivo acá, pero espero eso. ¿Y Córdoba muy tranquilo? Córdoba depende. Depende, tiene sus lugares. Si es una ciudad muy linda, habita mucha gente, pero hay que cuidarse un poco acá. Pero si es lindo. ¿Qué país no te gusta? Argentina. No, no, no. No, no, no. Amamos Argentina. Somos campeón en el mundo. Seguimos así. Y Marte es muy importante aquí. Obvio. Obvio. Número uno, Argentina y Uruguay. Sí. No, Argentina. Argentina. Ah, Argentina. Eh, Pakistán. ¿Por qué Pakistán? Peligroso también. Sin seguridad. Mucho gusto, amigo. Mucho gusto. Gracias. No sé, no es que haya algún país que no me gusta, pero no sé. No, no tengo ni idea. ¿Cuál país no te gusta? No estoy diciendo eso. No me gusta. Y ya... No, qué sé yo. Nunca lo pensé a eso, la verdad. Y Mendoza, muy bonito. Y es de las mejores de Argentina, la verdad. ¿Por qué? Y por todo, por los paisajes, por la gente, demás. Bien. ¿Qué país no te gusta? ¿Tinamaca o no? No conozco. Perfecto. Capaz que me gusta. ¿Qué país no te gusta? Eh, Brasil. O sea que... No, lo dejo ahí del costado. Ok. Que no me gusta. No sé. No sé, creo que cada país tiene como algo suyo. No podría decirte, no me gusta. Sí. Todos tienen algo. El rey, el de llanta. El de que... El maradona. El maradona. No, Maradona. ¿Qué país no me gusta? Colombia. ¿Colombia? Sí. ¿Por qué? Mucho tráfico de todo. Bueno, sí, no me gusta. ¿Y tú? ¿Tienes un país? Eh, no me gusta. No me gusta. No sé, yo creo que cada uno tiene lo tuyo. Obvio. Los represivos, en todo caso. ¿Por qué? Porque justamente reprimen a la gente y no está piola. O sea, es como que te das cuenta la realidad es tan diferente que hay en cada uno. ¿Y tú? ¿Qué país? Lo mismo. Sí. Bienvenidos a Martel Plaza aquí en Argentina. No me gustaría. Sí. Y no sé, por una cuestión de dolor quizás Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra? Y porque Inglaterra invadió el lugar nuestro, que habrás escuchado varias veces, las Islas Malvinas. Entonces es algo que duele, está ahí la cicatriz. Es simplemente por eso quizás. Pero no es mala onda, es simplemente que hubo una cuestión bélica y no está bueno. Quizás que yo tuviera que devolviese lo que es nuestro. Nada más. No pido más que eso. ¿Qué país no te gusta? Creo que Estados Unidos. ¿Por qué? No sé, tiene mala fama. Acá en Argentina, ¿no? Brasil. Brasil capaz que no me gusta tanto. ¿Por qué? Mucha moto, mucho descontrol, mucha represión policial también. Pero bueno. ¿Qué país no te gusta? Chile. ¿Por qué Chile? ¿Por qué? Porque la gente es como un poco más, un poco más fría. Como que van en su ritmo y están en otra cosa. ¿Qué país no te gusta? ¿Qué país no te gusta? ¿Qué país no me gusta? Bueno, no puedo decir uno que no me guste porque faltan muchos por conocer, así que no hay uno que no me guste. Pero eso, y a vos. Gracias. Que nada. Esta es la persona más importante en Argentina, con Maradona, por supuesto. ¿Sabes? No, no tengo ninguna en particular, sinceramente. Así que bueno. Perfecto, gracias. Ay, que no me gusta. Me suena a Estados Unidos. Inglaterra, ¿verdad? Sí, sí. Me suena a Estados Unidos. Me gusta más el clima. Y Inglaterra también, sí. Pero no por nada en particular, simplemente historia en algunos. ¿Qué país no te gusta? No, no. Ninguno. No, no. 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 Difícil. Difícil todavía. Sí. Colombia. ¿Por qué? Eh, me parece peligroso. China. ¿Por qué China-Cuba? Porque son comunistas. Venezuela. Sí. No me gusta. Odio el comunismo. La India. No me gustaría. ¿Por qué? Me parece que hay mucha población y un desorden todo. No sé, no me gusta. No me gusta. No tengo algo que no me guste. Me gustan todos, en realidad. ¿Qué país no me gusta? No sé, todo... China, capaz. China, Japón, no sé, los que comen animales. No sé. Tigre. Chile. ¿Por qué? Es algo que tienen los argentinos y con Chile, pero... No tengo nada contra ellos, pero no sé. No iría. Buenos Aires. Magnífico. No me gusta.